¡Hola! ¿Qué pasó, babe? No, señor. Ahorita no. ¡A.B! Solo quiero ver a mi esposito. Bueno, quédate, pero no nos distraigas. ¿Qué era eso? Parecía rock and roll. ¿Eres la culo? ¡Sí! Te dije que iba a parecer que un loco lo compuso. O tal vez un genio. ¿Tienes letra? Sí. ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! ¡Oh, ya no! Y si me llamas ya no estaré dispuesta Y si me escribes ya no esperes tu respuesta Y tus regalos todos de donde vuelvo Ya no quiero nada de ti Te amo, te amo Esquilo al corazón que te entregue su amor Ahora que quieras Ya no te más me más no decirle adiós al calor Que un día te diera Ya te me acuerdas y ya tienes que decirle adiós al calor Ya no te quiero Ya no quiero nada de ti ¡Gato! 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 ¡Gato!